Buenos días mis amigos, nos encontramos tomándonos un cafecito para esperar la hora de la amanecida y andamos aquí agarrando carnada mis amigos, saludos, los saludos a sus amigos los cobijas de altamar canalito y de nuevo a la pesca del tiborón mi hermano, vamos a buscar sardina los días pasados encontramos poca, poca sardina mis amigos y ahora venimos como dice mi hermano, nos tocó madrugar, lo bueno que me hace frío, está tranquilo mi hermano está el clima chido, nada más hay que esperar a ver si sale la sardina para empezar a agarrar carnada y correle a las 40 millas canalito si Dios quiere, en búsqueda de esa manácata de tiburones mis amigos aplicamos una mexicana, que creen que pasó, dile carnada mis amigos nos venimos a aventurar, veníamos a la pesca del tiburón, no le llegamos al choque lo único que encontramos fue una corriente de agua verde mis amigos, pero trae harta basura y nos va a tocar pescar a madrugada mis amigos, ya mi hermano ya carga el primero primero doradito, a ver si lo logramos pero lo más importante fue que se nos olvidaron las cuerdas nos venimos en la noche, en la madrugada mis amigos y se nos olvidaron las cuerdas, así que estamos improvisando ahora sí, ahora sí, a mano está grande el doradito, un macho esperemos que lo traiga bien, 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 aquí el macho si lo traiga bien, bien. Un macho carnal Ahora Camilito, ahora ya vine cansado Ya vine cansado Vamos a mandar un seguro Dormelo Dormelo Ya empezó a cambiar de colorcito Lo bueno que traíamos La El sede De jawayanitas medianas, chiquitas Adentro del bote Pero bueno, y lo bueno que traemos una caja de anzuelos Siempre nos damos prevenidos para el tiburón Con muchos anzuelos suficientes Anzuelos grandes, gracias a Dios Pegó con las jawayanitas que nos mandó mi hermano Javier Simanca Voy a mandar un saludo mi hermano Porque lo voy a sacar para presentarlo Voy a mandar un saludo para Efraín Madrigal Y para toda su familia De aquí de Siguatarejo Guerrero Te mandamos un saludo primazo Y un fuerte abrazo De parte de tus amigos Y ahora a todos los que corren Vuela Vamos para la Aca Con este abuelito dorado mis amigos Agua que se va Agua que se va Un macho Otro más Para Marisela Sánchez Y Armando Díaz Hasta Tijuana Pero son de Veracruz Te mandamos un saludo primazo Y un fuerte abrazo también a toda tu linda familia Y ahora nos pesca mi hermano Saluditos mis amigos Otro saludo más Para mi hermano Carlos Caporal Y sus trabajadores del Taller TR Mi hermanito Bendiciones Un fuerte abrazo Luego los vamos a ir a visitar a mi hermano Así es carnalito Otro saludo más Para Andy Ozuna Hasta Jetson Bill Se va este saludito Saluditos carnal Vámonos 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 Nuestra primera captura del día Un dorado macho Un dorado Vámonos Y ahora nos vamos a pelear A mano Está bien regada la basura de mano Está bien regada Pero hay muchos palos mira Corre riesgo de que andan allá abajo De los palos Los dorados Ese que acabamos de sacar Salió de abajo de un palo De un troco grande ¿Verdad? Si mi hermano ahí Ahí se ven puros trocos grandes Ahí Mis amigos Le estamos metiendo Cuadril Dos, tres vueltas Y agárrate Porque si no te sacan Pura cuerda Ciento treinta milímetros De verdad Para que aguanten los acentones Es lo bueno de nosotros amigos Que siempre traemos nuestro rollo De mil metros De ciento treinta Siempre lo traemos por si las montan Es el que nos está sirviendo ahorita Ándale Para que aguanten Ándale Para que aguanten Pura cuerda 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 Ciertan Pura cuerda Pura cuerda Un tiborón Se llevó la cuerda Pura cuerda Perdera Pura Ahi esta Andale Anda brinqui brinqui caral Ahí esta Viva la parejita de mis amigos Los carretes mis amigos Los carretes Los que cargaban el de hoy Ahí va a venir a traer este El otro lado Ahora la de hoy trajimos mis amigos Esperalo Esta jugando carnal otro macho si ven detrás de este carnal oh de aquí salieron carnal los migradores ahhh chulada jajaja ahora carnal vamos a llegar al seguro ahora por que hay una penita carnal hay una penita carnal dale hay una penita carnal hay una penita carnal oye hay ganas de subirse ya quería subirse para que se va a mover para el segundo reparo ahí está bueno que lo captó la cámara ahí anda el otro le dan dos ahí viene el otro trae él yo lo vi ahí está va a brincar al alrededor del palo vamos a esperar yo si tú quieras y si lo logramos anda en la pelea todavía en la pesca del dorado a mano garnal a puro cuadril como le decíamos antes le metíamos a puro cuadril una hembra también ahí va a brincar se nos vio hasta lo de darles si van dos eran dos no los que pasó hubo uno era uno caramba no 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 lo trae borrado la suele ella si traía hambre esto lo arraste del hongo la segunda oportunidad está lista está cansada yo también yo también yo también lo trae borrado lo trae borrado lo trae bien lo trae bien ya yo también no lo trae borrado o la otra pasada y o lo trae borrado Gracias por ver el video.